Tal cual ustedes lo están indicando, el Frente Amplio por la Democracia se encuentra en este momento en pleno desarrollo de su primaria. Es un hecho sin antecedentes histórico en la República, en función de que las reglas que existen hoy no son reglas que han existido con anterioridad. Nosotros tenemos un antidemocrático código electoral que ha creado toda clase de trabas económico-jurídicas y hemos logrado saltar esas trabas. Y a sólo dos meses y unos días de haber conseguido, por ejemplo, el estatus de partido, propiamente dicho, estamos ya en una primaria presidencial. Eso no lo ha hecho ningún partido, incluyendo partidos de la partidocracia, que como ustedes saben, no han hecho primarias en este periodo y no han hecho primarias en periodos pasados. O sea que ha sido muy difícil para ustedes integrar este colectivo político. Sin duda. Primero, sin recursos, sobre los hombros de hombres y mujeres de las distintas fuerzas del movimiento popular aglutinados en Frenadeso y alianzas que logramos inscribir en menos de 200, 250 días, más o menos, este partido. Y adicionalmente a ello hemos tenido que enfrentar todas y cada una de las difíciles situaciones que plantea el código electoral como instrumento de participación de los ciudadanos. Ese código electoral hay que francamente agarrarlo, cambiarlo radicalmente para entregarle al pueblo su derecho a participar plena y libremente. En ese proceso de inscripción hay algo que me llama la atención y quiero que usted me lo analice. Los primeros trimestres del año 2011, cuando ustedes comenzaron, tenían una rata de inscritos de 800 por trimestre, más o menos. Pero en el último trimestre se dispararon de 25 mil a los 65 mil. ¿Qué fue lo que pasó en este último trimestre de este año que los catapultó para convertirse en partido legalmente formado? No. El pueblo es consciente de la crisis que está viviendo. El pueblo es consciente que la llamada institucionalidad está torcida. Que la partidocracia, que además de ser corrupta y que administra el gobierno cada cinco años, los mismos partidos de siempre, los mismos grupos económicos de siempre, el pueblo toma conciencia y apoya abiertamente este proyecto de este gobierno para no hablar de los anteriores gobiernos. Bueno, cuando aquí se estaba incrementando el impuesto del 5 al 7%, ¿a quiénes detuvieron en la avenida Balboa a menos de tres meses que el gobierno estaba aprobando esa ley? ¿A quiénes detuvieron? A los obreros de la construcción, ¿cierto o falso? Eso es cierto. Cuando se aprobó la ley chorizo y se pararon las obras de construcción en todo el país, el epicentro de la represión fue en Changuinala, nadie tiene duda de eso, pero nadie tiene duda tampoco de que el Suntra puso su cuota en función de ese tema, no solo en la lucha sino también en la mesa de discusión para derrotar la ley chorizo. Cuando se aprobó la ley carcelazo, ¿para quién se aprobó inicialmente? Todo el país sabe que la querían para el Suntra. Cuando estaban masacrando a los compañeros indígenas en San Feli, busquemos los videos, ustedes saben, Suntra está detrás de esto, Suntra está apoyando esto, y en realidad estamos solidarios con todos los sectores en lucha. Eso es cierto, pero la verdad también es que nada se mueve ahora mismo en este país sin el beneplácito del presidente, ¿o no? Bueno, él puede mover lo que él puede y cree que puede mover, pero no al Suntra. Cuando estaban masacrando al pueblo de Colón, dime quién, quién salió en defensa del pueblo de Colón, además de las fuerzas propias de mi querido Colón. Yo tengo que ser consciente que ese día estábamos en cobertura, Saúl, y si Suntra no sale a la calle el día de lo de Colón, no pasa lo que pasó ese día. Entonces yo creo que esa tesis que se está... Es cierto. Que esa tesis primero la lanzó el PRD, quiero decirlo. ¿Por qué habrá sido el PRD? Porque el PRD empezó a decir a través de su vocero que no estábamos haciendo lo mismo que hacemos cuando ellos gobiernan. Lo cierto es que pagamos las mismas consecuencias de un gobierno PRD, Arnulfista, Arnulfista, CD o CD solo. Ellos siguen implementando la política económica neoliberal, siguen legislando en contra de quienes votan, porque el pueblo sale y elige, pero cuando ellos llegan a gobernar, Cambio Democrático, CD, PRD, Molirena y Partido Popular, lo hacen para su propio interés del grupo económico que está detrás de quien gane las elecciones. Entonces, la resistencia popular la hemos estado dando desde Frenadezo, Suntra, y yo creo que eso es incuestionable. Que Martinelli está detrás de nosotros, yo no he oído nada más ridículo que eso. Las organizaciones que forman parte del Frente Amplio por la Democracia han probado que permanentemente hemos estado luchando con el pueblo, al lado del pueblo, y nosotros como miembros del pueblo. Esto no es una cuestión de si yo pongo en un papel que yo voy a controlar precios, voy a mejorar canasta básica, eso también lo hizo el presidente Martinelli, el presidente Martinelli dijo que él era un empresario y que él sabía cómo bajar los precios, y nosotros sabemos cuál ha sido el resultado. ¿Ustedes sí creen en control del precio? ¿Ustedes lo aplicarían en el gobierno? Nosotros, mire, el problema de la necesidad de que el Estado participe en la regulación económica, eso es un hecho probado. O sea, nosotros tenemos la experiencia de lo que ha sido el libre juego de oferta y demanda. Usted aumenta salario mínimo, por ejemplo, una cuestión que se está discutiendo actualmente, y los estudios prueban que tres, cuatro meses después, es más, incluso desde antes de que haya aumento de salario mínimo, los empresarios ya están aumentando precios. De forma tal que cuando se ejecuta un aumento de salario mínimo, tres meses después ya los trabajadores no tienen capacidad adquisitiva y han perdido cualquier aumento de salario. O sea, es una mentira eso entonces. Exactamente, es decir, nosotros tenemos que correlacionar aumentos de salario con regulación de precios.